¡Segueta y yo, en mi vida, me di que estí! ¡Todo a tu me jure! ¡Segueta y yo, en mi vida, me di que estí! ¡Segueta y yo, en mi vida, me di que estiré! ¡Segueta y yo, en mi vida, me di que estí! ¡Segueta y yo, en mi vida, me di que estí! ¡Gracias! ¡Gracias!